Bienvenidos de nuevo a otra edición, su programa de SIP de México. En esta ocasión, un programa sumamente divertido. Prueba balística con jabones. ¡Comenzamos! Personas nos han dicho en los videos de pruebas balísticas con gel balístico, destrucción de sandías, con esto y con otro. Decían, oye, ¿por qué no utilizas jabones como para ver la cavitación? Como de repente otros creadores chingones de contenido lo han hecho en México y en el extranjero. Pues gracias al jabón sote, no recibimos ahí patrocinio ni nada. Pero vamos a hacer las pruebas utilizando en primera instancia réplicas de Airsoft. Vamos a ir subiendo un poquito el nivel. Vamos a empezar con una réplica de la Glock 19X. Después con tanto rifles 22 como posteriormente esta belleza que es el Terminator. Un equipo que ha causado bastante sensación. Y que, balísticamente hablando, en cuanto a transferencia de energía y proyectiles, genera más energía que un 32 auto. Ahí como lo ven. Y estaremos cerrados con una pistola 380 en cañón microcompacto o subcompacto, como quieran llamarlo, de la SIG P365. Y vamos a ver los efectos en la expansión o cavitación que tienen respectivamente en los jabones. Y pues nada señores, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con la Glock 19X, proyectil Balint, estilo Match 0.25. Vamos a ver que le hacemos al jabón. Muy bien, perfecto. Vamos a ver el efecto. Miren señores, si se le logró enterrar. Está muy superficial. No lo esperaba. Bastante potencia en esta réplica de Airsoft. Ahora lo que vamos a hacer, para fines prácticos, con el mismo jabón, vamos a voltearlo. Y por el otro lado vamos a probar el revólver de copitas 4.5. Muy bien, ya vimos lo que hace una réplica de corta en Green Gas. Ahora lo que hace una réplica de una larga en IG o eléctrica. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, aquí lo podemos ver. A lo mejor un milímetro más adentro. O sea, aquí ya no se siente el relieve. Aquí sí, aquí queda como un granito. Este ya quedó más adentro. Esperaba un poco más de diferencia, pero es virtualmente lo mismo. Ahora subamos de nivel con las copitas 4.5. Muy bien, ahora vamos a probar la potencia de este revólver 4.5 milímetros. Copitas pointy gun o picuditas, como las quieras llamar. Potenciado por CO2. Es una réplica de una Smith & Wesson M29. Vamos a ver. Muy bien, acerquémonos. Entró bastante. De aquí se alcanza a ver, no sé en el celular, pero se alcanza a ver la copita aquí incrustada. Como podemos ver del otro lado no atravesó, pero sí penetró bastante. Yo creo que más o menos debe de estar por aquí, casi por salir. Le faltó cualquier cosita. Definitivamente es un hecho que esto no es para que juegues. Con esto no es un juguete. Pero bueno, seguimos entonces subiendo de nivel. Y bien, por lo pronto vamos trabajando con ya armas de fuego. En este caso tenemos munición águila de alta velocidad, 40 grains. Desde Advantage Arms, tamaño medio de Glock 25. Vamos a probar. Tenemos la entrada del proyectil y la salida. Vean nada más. Esto es a lo que nos referimos como expande la cavitación. Y una vez que cavitó ese tiro, miren, llegó, entró acá y pegó. Son ese tipo de factores de que una vez cuando ya pega la bala, pues pierde de repente potencia, empieza a girar. Y ya nos había pasado incluso con el gel balístico. Toda la cuestión de la implosión, la presión, salió y rompía también la mesa. Ya vimos lo que hace la pistola 22. Vamos ahora con rifle 22. Muy bien, vamos ahora a probar el Ruger 10-22. Tiene un cañón de tamaño completo, 18.5 pulgadas. Mismo tipo de munición águila de alta velocidad. Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, tenemos ahí ahora el tiro con el rifle calibre 22. Vean, aquí está la entrada y acá está la salida. Vamos ahora a contrastarlo. Como pueden ver, tanto entrada como salida, la cavitación es muy superior. Incluso la salida parece ser la entrada. Y vean, aquí literal, en este, pues no cabe mi dedo. Cuando ya en este otro cabe perfectamente. Aunque sea el mismo calibre, recuerden que es muy importante el largo de cañón, que es lo que le va a dar más twist. En consecuencia, le va a dar mucho más punch, más poder a el proyectil. Mismo tipo de proyectil, mismo calibre. Pero por la cuestión del cañón, aquí vemos diametralmente la diferencia. Seguimos. Muy bien, señores. Entonces, lo que tengo en mis manos es precisamente ya la última arma de aire que trabajaremos el día de hoy. Un PCP o neumático precargado. En este caso probaremos el AEA Terminator, el cual con este tipo de proyectil Slug, tiene la misma energía, poquita más energía incluso que una 32 ACP. Genera aproximadamente 212 a 215 joules de impacto, hasta 220 y tantos. Para que se den una idea, aquí tenemos un proyectil 380. Como podemos ver, el diámetro es el mismo. Estamos hablando de un proyectil también de calibre 9 milímetros. Estos son más pesados y diferentes tipos de puntas huecas y demás. En energía, este genera aproximadamente unos 30 joules más. Casi nada la diferencia. Y lo que estaremos probando el día de hoy, en concreto, va a ser este Slug de punta hueca de origen alemán. Y bien, lo que quiero que ustedes vean es como un equipo como estos, que tiene técnicamente la energía de un arma 380, pues absolutamente no tiene nada cercano al ruido de la misma. Entonces, vamos a retirarnos la protección auditiva. Esa es otra de las ventajas con este tipo de armas neumáticas precargadas. Estamos listos. Como estábamos muy cerca y tiene un offset mecánico a la mira, pues según apuntamos un poquito más alto. Pero vean, nada más, no le resultó absolutamente ningún reto. Vamos ahorita a repetir ese tiro. Muy bien, prueba 2. El jabón dio una vuelta completa después de recibir el impacto. Atravesó totalmente de manera uniforme también. Teniendo referencia un poquito de la cavitación del rifle 22, como podemos ver, entraron igual, técnicamente se ve el mismo tipo de proyectil de entrada. La salida con arma de fuego, no obstante, siempre se va a ver más ancha. En caso de un arma de aire, no, se tiene que ver igual o en su defecto incluso más limitado. Pero aquí podemos ver entrada y salida. Me sorprende la falta de ruido que hace una plataforma con estas características. Y pues nada, vamos ahora ya a probar para el final con 3.80. Muy bien, ahora vamos a disparar con pistolas 3.80, Águila 95 Grains, desde una SIG P365. Vamos a disparar. Ahí está. Fue otro tiro esquinado. Fíjense que el PSP dio la vuelta completa. Este nomás quedó girado de lado. El diámetro técnicamente es el mismo. Aquí también por ser un tiro de esquina se ve un poquito más inflado esta área. Comparándolo con lo del PSP, pues sí hay obviamente cierta diferencia. Pero que ustedes digan mucha, mucha diferencia, pues tampoco. Vamos a repetir la prueba y ahora vamos a disparar con otro tipo de proyectil. Un poquito más centrado, a ver qué hace. Muy bien, ahora vamos a disparar con munición Celeron Veloz, 90 Grains. Vean nomás la diferencia. Otra esquina, este es el Águila, este es el Celeron Veloz. Fueron técnicamente en el mismo ángulo los impactos. La diferencia se ve bastante. Y vaya que ambos proyectiles son Full Metal Jacket. Pero las cargas, un ojivo un poquito más ligera y pues de repente mejores artificios, pues generan este tipo de efectos. Algo que ya esperábamos, pero no tan marcado. Vean, está nada ya de abrirse el jabón. Pero bueno señores, ya probamos con pistolas, ya vimos las diferencias de unos a otros. Ahora ya vamos a subir a rifle. Tenemos munición Águila, 55 Grains. Full Metal Jacket, nada fuera de lo normal, de lo común. Cañón de 8 pulgadas. Vamos a ver qué le hace al jaboncito. Ahí está, vamos a ver. Aunque usted no lo crea de replay, podemos ver aquí impacto de calibre 22. ¿Cómo salió? Aquí entró técnicamente igual que como salió con 223. Esto se debe a que en esencia el 223 es un proyectil calibre 22. La ventaja más grande que tiene es la cuestión de la velocidad, la capacidad de carga y pocos retrosos. Pero como pueden ver, tal como dirían los viejitos, te pasa un 223 pues como una aguja, ¿no? A menos de que choque ya contra un hueso o algo. Ahí ya va a ser giro o tumbling, le llaman los gringos. Si ustedes ven, aquí está. No miente pues en cuanto al tema de la balística. Vamos a ver ahora qué pasa con el 300 Blackout. Un 300 Blackout, mismo largo de cañón. Munición Águila, 150 Grains. Ahí está, vamos a ver. Igual, un impacto sólido, uniforme. A este sí esperaba ver un poquito más hacia los lados. Vamos ahorita a ver si a lo mejor en algo influye la cuestión de la munición. Ahora mismo tipo de equipo, solamente con munición Soft Point. Vamos a ver el... ¿Qué es lo que hace? Como pueden ver, aquí está el impacto. Tampoco hizo como que nada muy determinante. Han salido más rendidores, más resistentes los jabonzotes de lo que uno pudiera esperar. Esto funciona como una especie de clay, ¿no? Como una especie de arcilla que finalmente te ayuda a identificar los servicios de entrada, salida, tema de cavitación, la cuestión de la expansión. De lo más relevante que nos llevamos el día de hoy es, por ejemplo, cómo la misma arma con el mismo tipo de munición, simplemente con el cambio de marcas, hace una diferencia tan diametral. Y bueno, señores, díganos qué opinan al respecto de ese video. ¿Les gustó este tipo de dinámica? ¿Prefieren más el gel balístico? ¿Qué otros calibres quieren que estemos probando en este tipo de ejercicios? Sin más, como siempre, los invitamos a que se cuiden, cuiden a los suyos. Y recuerden que hoy, mañana y siempre, sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.